ICG trae a VivaGym la mejor experiencia de ciclo indoor del mercado. Como instructora me ayuda mucho ya que puedo ofrecerles a los clientes diferentes objetivos, objetivos individuales, grupales, trabajar con colores, trabajar con números, es una experiencia muy amplia para el socio. Proporcionamos a nuestros clientes de VivaGym un trabajo lúdico como de alto rendimiento. Es un método de entreno donde mezclamos el trabajo en equipo y el individual. Nunca antes había disfrutado tanto con el ciclo. He incluido cycling en mi rutina diaria porque es mucho más efectiva, muchísimo más buena y si lo haces en grupo aún mejor. Hasta la próxima. Chau.